Esta historia empieza hace muchos años atrás. ¿Cuántos años atrás para ser más exacto? ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Realmente quieres saberlo? Millones. ¡Guau! ¡Millones! ¿No me estarás mintiendo? No, no, no. Los camélidos evolucionaron en lo que hoy es Norteamérica hace 45 millones de años. Y hace aproximadamente 4 millones de años atrás iniciaron su camino hacia el sur, transformándose en lo que conocemos hoy. Los cambios climáticos del Norte extinguieron sus parientes en esa parte del planeta, dejando al camello y al dromedario en el al lado antiguo de nuestra casa. ¿Nuestra casa? El planeta Tierra. ¿Puedo continuar? Sí, dale como quieras. Bueno, hoy en Sudamérica tenemos 4 tipos de camélidos. El guanaco, la vicuña, la llama y la alpaca. Estos dos últimos absolutamente domesticados por el hombre. ¡Como las vacas! Sí, como las vacas. Sigamos, pero hoy nos vamos a concentrar en uno solo. ¡En la vaca! No, el guanaco. ¿Y si hablamos de la vaca mejor? Hoy vamos a hablar del guanaco. ¡Ay, yo quería hablar de la vaca! Para tu información, el guanaco fue para las culturas indígenas lo que la vaca hoy es para nosotros. En fin, sigamos. Señoras y señores, acá tenemos un guanaco. ¡Ese soy yo! ¿Eres un guanaco? Nunca lo preguntaste. ¿Ese eres tú? Sí, tengo un buen lejos. Bueno, es lo que tenemos. ¡Ay, qué pesado! El guanaco solo se encuentra en el cono sur de Sudamérica, en Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile. En Chile hoy se encuentra extinto en varias regiones del norte, quedando solo grandes poblaciones en el extremo sur de Chile, en Aysén y Magallanes, y aquí específicamente en Tierra del Fuego, donde habita la mayor población de guanacos del país. Gran parte de ellos están protegidos en el Parque Caruquinka. ¿Pero cómo? ¿Mi tía Berta vive cerca de Huasco? Sí, por cierto, también existen poblaciones aisladas en el norte de Chile. Bueno, veamos cómo es el guanaco. Es un mamífero de tamaño mediano, estilizado, de cuello y patas largas, con un cuerpo adaptado para saltar y correr. Su pelaje es tenso, con pelos muy finos, de esta manera puede mantener su temperatura corporal en cualquiera de los ambientes que vive. Por eso los Selknam en Tierra del Fuego usaban su piel para protegerse del frío. Sí, a veces yo duermo con calcetines. Eres un caso realmente aparte. Sigamos, el color varía de café a anaranjado en las zonas superiores, blanco en las inferiores y gris en la cabeza. Las orejas son grandes y su cola corta y café. Además, es bastante difícil diferenciar entre el macho y la hembra. Ay, yo decía que mi primo Humberto era muy coqueto. A ver, bueno, ya que sabes tanto de tu familia, dime qué come un guanaco. A ver, al desayuno parto con cereal y huevos, luego jugo de naranja. A mí me encanta. Creo que contigo haremos una excepción. El guanaco es un animal herbívoro, es decir, solo consume vegetales. A mí me encanta el brócoli. Veamos un diagrama. Este herbívoro convierte su alimento en energía mediante un proceso de digestión especial, similar a la rubia de la vaca. Y es así que el guanaco corta la planta con su boca y luego pasa por su sistema digestivo hasta un verdadero laboratorio natural. ¡Guau! Así es. En tu estómago... ¿Mi qué? Eh, tu estómago está repleto de microbios. ¿Microbios? ¡Guácatela! Sí, microbios que transforman la dura mezcla en simple azúcar o glucosa que te da energía a las células en todo el cuerpo. Luego sigue la digestión y una parte del alimento no alcanza a digerirse por completo y se devuelve la comida. ¿Devuelve la comida? ¡Bah! ¡Bah! Creo que voy a comer... Sí, por ahí, por ahí. Ya te puedes alejar un poco, por favor. Gracias. Se devuelve la comida, se remastica y se salivan las partículas más gruesas para volverlas a tragar y digerirlas finalmente. En general, busca entre sus alimentos pastos hierbas, hojas, hongos y hasta cactáceas para compensar su gasto energético. ¿Y nada de brócoli? No, 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 no. Nada de brócoli. Centrémonos en Tierra del Fuego, donde el guanaco fue vital para los Elknam. Allí come coirón, cola de zorro, junquillos, pero además murtilla, calafate, romerillo, ñire, lenga, entre otras cosas. ¿Cómo pueden vivir sin brócoli? Bueno, lo hacen y lo hacen de lo más bien. ¿Sabías que tienen un grupo familiar dominado por un macho que defiende un harem de más de cinco hembras y sus respectivos chulengos y crías? ¿Cinco hembras? A ver, la tía Lucy, la tía Juana, la pancha, la Dani, la... Además pueden existir grupos con solterios y machos jóvenes sobre los 50 ejemplares. Cuando era más joven, nos juntábamos hasta 80 amigos y hacíamos unas fiestas. ¡Qué vida! Me imagino. Pero también puede haber un macho solitario con un territorio propio. Todos estos grupos se desarman cuando no es época de celo y se mezclan sin problemas para pasar el invierno. ¿Te das cuenta lo importante que ha sido el guanaco en Tierra del Fuego para la gente de la zona? Sí, pero estaba pensando en mi primo Fernando, que trabaja para carabineros en Santiago. ¿Tu primo qué? Pero si eso no es un guanaco de verdad. ¿Pero cómo? Si jugábamos desde pequeños juntos. Me pierdo con tanta tontera que dices. ¿Sabías que los chulengos nacen preferentemente en diciembre en Tierra del Fuego y que las hembras tienen una sola cría? Bueno, es que yo soy adoptado. ¿En serio? Sí, todo por una cadena. ¿Cadena? Sí, por una cadena liberticia. Mi mami, fue el plato de falta de un puma. Sé que decir, realmente lo siento. Los pumas son los principales depredadores del guanaco. Y a veces los zorros culpeos han sido vistos persiguiendo crías. ¡Ah, sí! A mi prima Pampita la persiguió un zorro culpeo por largo rato. ¿Y qué le pasó? Sí, se cazaron el año pasado. Es como rara mi prima. Siempre con esos gustos exóticos. Menos mal que se olvidó de ese cazador fortachón. ¿Pero si está prohibido cazar? ¿Qué estoy diciendo? Estás realmente loco. Nunca había conocido un guanaco tan desquiciado. ¿Sabes? Así no puedo seguir. Después se enamoró de un cóndor y se fue a volar a la playa. Mi familia es tan grande, pero... No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Pero a mí me gustaría que muchos guanacos en todo el mundo siempre estuvieran... Está loco. Está loco. Cállelo. 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 Cállelo.